El Valle es del Moos, en lo profundo de tu reíces, el Valle es del Moos, por eso te quieres encontrar al Valle del Cauca. Abre los ojos y grita con alegría, el Valle es del Moos. A partir de ahora quedan restringidas las salidas de las sedes educativas del Valle del Cauca, llámese en paseos, visitas, recorridos y demás actividades. La Secretaría de Educación Departamental hará fiscalización sobre el tema. No está autorizada ninguna salida de la institución con estudiantes a menos que se trate de una salida pedagógica. Y la salida pedagógica tiene que estar soportada y previamente autorizada por Secretaría de Educación. La dependencia a través de un comunicado enviado a los rectores de cada institución solicita información previa si tiene programada alguna actividad. Se busca evitar incidentes que involucren a los alumnos. Saliendo de la institución a otras zonas con estudiantes porque debemos prever que vaya a suceder un accidente y se nos convierta esto en un verdadero conflicto y es nuestra obligación garantizar la integridad de nuestros estudiantes. Por su parte el Secretario de Movilidad del Valle del Cauca preocupado por el constante uso de vehículos informales que se hacen pasar como de servicio especial, llama la atención a la comunidad, sobre todo estudiantil, para evitar utilizarlo. A las empresas legalmente constituidas que son quienes tienen un soporte legal y están habilitadas por el ministerio para cumplir esas funciones. Con el ingreso de los 34 nuevos agentes de tránsito se hará controles en los municipios. Se verificará que los vehículos de placas blancas cumplan con la reglamentación. El gobierno departamental en su propósito de mejorar la atención de los pacientes en el Valle del Cauca pondrá a disposición de la comunidad Fátima una aplicación en los celulares que les permitirá una comunicación directa con sus EPS. A través de la aplicación se pueden poner reclamaciones, solicitudes, quejas y será respondida directamente por la EPS y supervisada por el departamento. La aplicación atenderá inicialmente al régimen subsidiado. Todo el departamento del Valle del Cauca puede ponerse en comunicación directa con sus EPS. Inicialmente invitamos a todas las personas afiliadas al régimen subsidiado a hacer uso de esta APP que está conectada con las EPS autorizadas para manejar régimen subsidiado en el departamento del Valle. Fátima es una estrategia planteada por la gobernadora Dilian Francisca Toro ante las constantes quejas en la atención por parte de los usuarios del sistema de salud. Tramitamos el año pasado 91 mil quejas y tuvimos unas oficinas de defensoría del usuario y sentíamos que no dábamos toda la respuesta a todas las necesidades de la población. Sentíamos que a pesar de tener correos electrónicos y teléfonos celulares disponibles y tener adicionalmente las líneas 018000, había muchas personas que no tramitaron su queja o su solicitud porque no tenían disponibilidad de medios. La APP Fátima puede ser descargada de manera gratuita y se espera que en dos semanas esté disponible para el sistema iPhone. El lanzamiento oficial de esta herramienta será en septiembre. El secretario de vivienda del Valle del Cauca, Antonio Fernando Mosquera, señaló que tras el anuncio del gobierno nacional de construir mil viviendas, el gobierno departamental unirá esfuerzos junto con las alcaldías para habilitar los lotes en diferentes municipios del departamento. Nos está planteando que serían cerca de mil viviendas para el Valle del Cauca, pero donde lógicamente esta iniciativa no la puede sacar adelante solo el gobierno nacional, sino que requiere del gobierno departamental y de las alcaldías municipales, las cuales deberán en su momento aportarnos el terreno y un esfuerzo adicional para nosotros poder, junto con el ministerio, poder sacar adelante ese proyecto. El ministro de vivienda se mostró positivo frente a su propuesta y aseguró que antes de que se termine el mes de octubre se anunciaría cuáles serían los terrenos habilitados. 22 mil millones de pesos para vivienda Vipa, para construir mil viviendas en el departamento del Valle del Cauca. Que si logramos, y ya lo hablé con el secretario de vivienda del departamento, para que en la próxima semana nos sentemos, nos juntemos, busquemos los lotes, montemos los proyectos y podamos, antes de un mes y medio, comunicarles dónde estaríamos lanzando estas mil viviendas. Según el secretario, los primeros beneficiados serían los municipios que tengan sus lotes adecuados para presentarlos en el proyecto de vivienda y se priorizaría los lugares donde más se presente un déficit. La Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero está convocando una rueda de prensa este jueves 23 de agosto para que los representantes de los medios de comunicación conozcan todos los actos programados en el Festival Internacional de Literatura Oiga Mirelea. Bueno, van a encontrar de todo. Vamos a tener un Oiga Mirelea absolutamente diverso, incluyente, donde vamos a tener actividades y escritores y otras actividades relacionadas y transversalizadas por las letras para todos los gustos. Vamos a tener invitados internacionales, nacionales, locales, como siempre. Vamos a tener a Marta Sanz, vamos a tener a Vázquez, al ministro Gaviria, vamos a tener a Fanny Lu, a Santa Palabra. La agenda de este festival, en su cuarta versión, tiene incluida a más de 70 invitados nacionales e internacionales y la participación de 18 municipios del Valle del Cauca. Teniendo en cuenta que lo que busca es hacer que más gente lea y aumentar los índices de lectura, por eso es que se unen a esta gran fiesta, se une tanto la alcaldía, la gobernación y algunos privados para poder llegarle a más gente, traerle mucho más escritores, traerle mucho más actividades, talleres y llegar a mucho más municipios del Valle del Cauca, que este año vamos a ir a 18. El Valle es en vos, en lo profundo de tu raíz, el Valle es en vos, por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abre los ojos y grita con alegría, el Valle es en vos.